Primero y principal, muchísimas gracias por haber venido hasta acá. Merendro y Comedor Los Troperitos está hace más de cuatro años, un lugar que se generó a través de para hacer contención de los chicos, donde se daba merienda, y hoy en día estamos dando práctica de fútbol, entregamos las viandas los fines de semana, ayudamos con vecinos con ropa, calzado, medicamentos, en todo lo que podemos. Exclusivemente ahora estamos parados por el tema de que está muy complicado el tema de conseguir mercadería. Nada me gusta, yo trabajaba, colaboraba en otros merenderos, en clubes de barrio, y vi una realidad cuando trabajé en Unión del Suburbio, a colaboración donde se les daba de comer a los chicos, a las categorías chicas, a las categorías grandes, y entonces vi una realidad que tenía chicos vecinos y que necesitaban de esta ayuda, entonces decidí, me lancé a esto, a ayudar, a colaborar. Yo me crié en el Chabellú y siempre hubo solidaridad, siempre existía esto de recibir comida, de que el vecino te ayude con ropa, cosa que hoy en día no se ve mucho. Entonces decidí lanzarme y gracias a Dios la gente responde bien. Bien. Obviamente que ahora con este tiempo no pueden, me mandan que se les complica, pero hay gente que sigue con la labor. Tenemos 84 bolises anotados desde el principio, lamentablemente no podemos anotar más, porque yo tengo anotado la cantidad de comida, veo que se consigue, que no se consigue, y nos manejamos con las cocineras que vienen hace cuatro años, con Jacqueline y Corina, a ver qué menú le podemos hacer, porque si fuera una olla popular sería incontable la cantidad, sería muchísimo, y yo esto no lo hago por cantidad de números, sino para ayudar realmente. Desde el municipio recibimos la Nutrir, que es de 35, obviamente no nos alcanza, hoy en día que subió los precios de todo no nos alcanza, pero agradecemos esa ayuda, que algo es algo, y decidimos dejarla para la merienda, porque a través de las actividades, como podrán ver hay un pizarrón donde damos apoyo escolar, vienen dos maestras diferentes, Shelen Gómez y Roxana Seca, que les dan diferentes días, y cuando se termina una actividad se les da merienda a los chicos, entonces dejamos esa Nutrir para eso. Después recibimos cualquier cantidad de mercadería, digamos donada, que algunos traen arroz, otros polenta, pero tenemos que ver que nos alcance para cocinar y que alcance realmente para todos, porque no me gustaría hacer una comida que alcance para una mitad y las otras no, entonces decidimos parar, digamos, como tres fines de semana que nos estamos dando, debido a esto que tenemos pocas donaciones. Si no nos quedamos la semana que viene, o no la no, para tener un encuentro, una charla, porque como sabemos hay una gestión nueva, que no nos conoce, no conoce las actividades de cada merendero, ni la necesidad de cada merendero, entonces ellos están atendiendo a algunos, y la semana que viene nos toca a nosotros y veremos a ver en qué nos pueden ayudar, Dios quiera, puedan darnos una mano con el tema de comida, principalmente que lo que lo damos los sábados, porque tenemos cerca la escuela 9, que sabemos que de lunes a viernes están contenidos, la escuela del poli, que sabemos que es la escuela niña, que están contenidos, entonces a base, eso sabemos que los chicos tienen algo, tienen una base, y nos enfocamos a los sábados, a la noche a darle comida, y ojalá puedan dar una mano con eso, más que nada. Nosotros tenemos una página que es pública, está desde los comienzos, donde ponemos todas las actividades que tenemos, tenemos una cuenta donde recibimos plata, no es mucho el monto que hemos recibido, pero nos ha alcanzado, por ejemplo, para el gas, para la compra del gas, tenemos esa página, merendero y comedor Los Troperitos, si no tienen mi número, 1558-1120, se comunican conmigo, o vienen acá a Los Tropero 1080, que es mi casa, acá cada vez que hay actividades, se acomoda, reacomoda para cada diferente actividad, y estamos todo el tiempo acá, pueden acercarse. La necesidad que más tenemos, hoy en día, es los útiles, nos están pidiendo muchos útiles, guardapolvo, calzado para los chicos, que se les está complicando, con el tema de mochila, que yo justo iba a publicar la semana que viene el pedido, y bueno, quien quiera colaborar lo que quiera, desde remedio, utensilios de cocina, lo que sea, todo es bienvenido, porque lo que a uno le sobra, a otro le hace falta.